Revalorando las costumbres y tradiciones de la región de Cusco, la Municipalidad de Huanchac y la Sociedad Civil del Distrito, organizaron con todo entusiasmo la fiesta del remate a los carnavales, actividad que se llevó a cabo en la Plaza Tupac Amaru. Las delegaciones de diferentes sectores del distrito revivieron todo un acontecimiento de celebración que caracteriza a las costumbres que va de generación en generación. Los preparativos para la gran fiesta estuvo presente primero en los centros de abastos de Tío y Huanchac, para luego participar de un animado pasacalle, trajes típicos de la región Cusco y donde estuvieron presentes las danzas originarias, la música, el canto y el juego con agua, talco y mistura. Sobre el carnaval, el alcalde de la Municipalidad de Huanchahuil y Guzma del Castillo precisó que es parte de la gestión edil también compartir momentos de entretenimiento que integra a la sociedad huanchina y más aún cuando tenemos tradiciones y costumbres que tiene arraigo popular, que nace con el pueblo y va al pueblo. El espeño del tradicional puchero cusqueño y las variedades de viandas que caracteriza la fiesta del dios Momo, fue también la expresión de un pueblo que ama sus raíces y las mantiene en el tiempo. La actividad del remate de los carnavales en la Plaza Tupajamaru concluyó con una animada presentación de la agrupación musical Pueblo Andino, del artista cusqueño Jesús Garay, quienes deleitaron al público presente con las interpretaciones del amplio repertorio que los caracteriza. Alcón en la batalla, todos cantan y bailan, la moretana, con las bandas, con los sacos, viva la fiesta, con las bandas, con los sacos, viva la fiesta. Y como otro hecho anecdótico, fue lo que sucedió la mañana del domingo 5 de marzo. El astro rey estuvo resplandeciendo durante el desarrollo del desfile folclórico de danzas, que invitó al juego de carnaval entre el público presente que llegó a la Plaza Tupajamaru, para luego deleitarse con Pueblo Andino y ser despedidos con una lluvia que cayó ligeramente al promediar las 16 horas, cerrando con broche de oro la despedida de los carnavales en el distrito huanchino. Tengo cuatro mujeres, a las cuatro yo las quiero, a las cuatro las mantengo. Unita cocinera y pa, jodrita la bandera y pa, unita puño y más y más, jodrita repuesto cha y más. De esta forma, la Municipalidad de Huanchac y la Sociedad Civil del Distrito, celebró con todo entusiasmo la fiesta de los carnavales. No te voy a dar, alarga, alarga, no deja ser, no te voy a dar. Yo no lloro por mi mujer, yo no lloro por mi mujer, más me lloro por mi caballo, más me lloro por mi caballo. Ese caballo me llevaba, ese caballo me llevaba de una mujer a otra mujer, de una mujer a otra mujer.